Ya pues. Apruebo. Los últimos votos de esta mesa. Máxima atención. Impresionante. Rechazo. Desde Punta Arenas, en la región de Magallanes, hacemos este conteo. Rechazo. En directo para ustedes lo pueden seguir en nuestra gráfica a esta hora. Ahí la estamos viendo. Apruebo. Rechazo. Vamos a ver. Apruebo. Apruebo. Llegaron 175. Claro. ¿Llegaron 175? Y 5. 175 llegaron. Rechazo. Se está terminando ya la contabilización de los votos. Estamos en los últimos votos. Sí, Sole, según el dato que me comentaban ustedes, faltaron 32 personas nomás para votar en esta persona. O sea, en esta mesa, bien digo. Quedan ya solo 4 votos por contar y se finaliza ya la votación en la primera mesa, la mesa 301 de la Universidad de Magallanes. Sigamos escuchando, por favor, a la presidenta en estos últimos 3 votos que van quedando ya. A ver. Dos votos finales. Rechazo. Apruebo. Último voto. Último voto. A ver. Rechazo. Último voto para el rechazo. Ahí está el resultado final. Diferencia de 49 votos en esa mesa, 49 votos efectivamente en Punta Arenas, en esta que ha sido la primera mesa encerrada. Lo hemos hecho en directo con la periodista Rocío Fonseca. Rocío, a ver si escuchamos parte de las reacciones también cuando comienzan a unarse, a ordenarse esos votos para recontarse, entiendo yo, ¿no? Así es, Sole, la verdad que acá ya están terminando de contar, de contarle a lo último que tienen anotado ya en este conteo manual que hicieron acá el resto de los vocales. Fueron dos vocales, tres vocales, bien digo, los encargados acá de hacer el conteo manual por cuadrito, a la antigua, la verdad, para ya ver el resultado final, dar el resultado oficial que lo debería entregar la presidenta dentro de los próximos segundos. Pero la verdad, la votación, como ustedes pudieron ver, se dio de forma ordenada, todos los votos estaban firmados y las apoderadas también, la verdad, validaron todos los votos, excepto tres que fueron anulados porque ya tenían rayas, evidentemente, que no podían dar una marca oficial. Muy bien, mientras Rocío, si es posible, miremos otras mesas en este lugar para saber también cómo se fundó el elector y los electores en general y vamos compartiendo la pantalla también. En estas primeras mesas, entonces, los cuales ya tenemos antecedentes, Pancho, no sé si me puedes brindar un resumen total de lo que ha acontecido con estos 175 votos. Sí, agradecemos la transmisión de ITV Patagonia. Perfecto. Eso es lo que estamos escuchando ahora en vivo, los agradecimientos para ellos y escuchamos entonces el relato también desde Magallanes. Francisco, a ver si retomamos un poquito del audio de Francisco Díaz. Ya, mientras tanto, están ahí en el conteo de los votos, observando lo que ocurre en Magallanes. Magallanes, hay que recordar, estierra no solamente el presidente de la República, viajó hasta ese lugar el fin de semana, votó temprano, se trasladó de vuelta a Santiago, sino que se ha dicho puede ser una región que, claro, por cierto, dependiendo de la participación nacional y también de lo estrecho que puede ser el resultado, de alguna manera podría anticipar cuál podría ser eventualmente el resultado final. No necesariamente una región predictora, pero sí al menos le toma la temperatura, ¿no? Y es lo que estamos haciendo a esta hora, cuando son las 5 con 32 minutos o cuando faltan 28 minutos para las 7 de la tarde en Magallanes.